A veces es difícil festejar en el básquetbol, porque puede pasar cualquier cosa, pero casi 20 puntos de un minuto y dominando todo el partido. Sí, sacaron mucha diferencia, lo analizamos con el profesor de principio a fin. No, similar al otro día. Primer tiempo marcamos en zona, por el tema que te repito siempre, el plantel corto. Y a partir del tercer cuarto marcamos hombre y presionando, hombre a hombre, mientras no se me fuera ninguno por quinta, que nuevamente tuve que cuidar a Angelero, que tenía tercera en el segundo cuarto. Era fea para ellos. Es real. O sea, las transmisiones arrancaban ahora, pero el profe ha venido a todos los partidos. Le podés preguntar. Quilme fue el cuadro que más perdió en el campeonato. Se jugó nueve partidos, Quilme ganó cinco. Ganó el primer partido de repechaje. Perdió con todo y todo el mundo. Ganó el repechaje. Ganó la semifinal. El margen que teníamos era perder la primer final. La perdimos. Pero cuando no hubo mañana, Quilme ganó. Y para mí es una alegría enorme, porque como le decía un colega tuyo, yo soy muy hincha de Quilme. Y si bien el básquetbol es un segundo deporte, tercer deporte o lo que sea, la gente de Quilme, vos lo sabés, fuiste jugador de fútbol mucho tiempo. Todos los años comienza la temporada y es favorito algo. Entonces nosotros merecíamos una alegría. Hoy se dio al básquetbol. El fútbol no está haciendo esquivos. Pero hoy viste la gente festejar, viste la gente saltar. Un gimnasio lleno. Y para un hincha de Quilme, ganar al rudo con Quilme es precioso. Quilme se ha ganado 76 a 61. Y es campeón del torneo Eberrui. Festeja, merecido festejo, del equipo dirigido por Facundo Rubio, que de principio a fin dominó en esta tercer final. Inobjetable triunfo y campeonato para el equipo de Quilmes, que a lo largo del mismo fue superior.